Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo instalar la última versión de Ubuntu, Ubuntu 24.04 Desktop en VirtualBots, este programita de aquí. Si todavía no tienes instalado VirtualBots, aquí arriba te dejo una tarjetita en la que si haces clic te llevará a un vídeo que hice anteriormente en el que enseño cómo instalar VirtualBots. Yo te recomiendo descargar e instalar la última versión. Una vez tengamos instalado VirtualBots, lo primero que vamos a hacer va a ser venir a la web oficial de Ubuntu, ubuntu.com, cuyo enlace te lo voy a dejar como es habitual en este canal, en el primer comentario fijado de este vídeo, y vamos a descargar la ISO de Ubuntu. Para ello vamos a hacer clic en Get Ubuntu, vamos a hacer clic en el botón de Download Ubuntu Desktop, ya que queremos descargar la versión de Ubuntu 24.04 Desktop, y vamos a hacer clic en el botón verde de Download 24.04 LTS. Te redirigirá a esta página y automáticamente se te empezará a descargar la ISO de Ubuntu 24.04 Desktop. Yo la voy a cancelar, ya que ya la tengo descargada, y una vez tengamos todos descargada la ISO de Ubuntu 24.04, vamos a venir a VirtualBots, vamos a hacer clic en Máquina, seleccionamos la opción de Nueva, en el campo de nombre vamos a poner Ubuntu 24.04, en mi caso lo voy a poner este nombre, vosotros podéis poner el nombre que queráis, simplemente esto es para describir con qué máquina virtual vamos a trabajar, para poder diferenciarla de las demás. En la carpeta tendréis que seleccionar una carpeta donde guardar esta máquina virtual, y las demás máquinas virtuales que vayáis a crear, en mi caso yo ya la tengo creada y seleccionada, en la imagen ISO le vais a dar a otro, vais a ir al explorador de archivos, y vais a buscar la ISO de Ubuntu, y vais a hacer un doble clic sobre ello, Ubuntu 24.04 Desktop, que es la que hemos descargado ahora. Yo os recomiendo que tildéis la opción de omitir instalación desatendida, para poder personalizar la instalación de Ubuntu, porque si no la tildáis irá mucho más rápido, pero podría daros problemas, así que yo os recomiendo que tildéis la opción de omitir instalación desatendida. Vamos a hacer clic en el botón de siguiente, aquí nos está preguntando cuánta memoria RAM vamos a ponerle a la máquina virtual, lo recomendable es ponerle a la mitad de la memoria RAM de vuestro equipo real, entonces en mi caso le voy a poner 4 GB, ya que en mi equipo real tendría 8 GB, y los núcleos del procesador, pues lo recomendable también sería ponerle a la mitad, siempre que no os salgáis de la zona verde estará bien. En esta última versión de Ubuntu, se requiere para que pueda ser instalada correctamente, dos núcleos del procesador. Vamos a hacer clic en el botón de siguiente, y vamos a crear un disco duro virtual, en mi caso, bueno, nos pone por defecto 25 GB, yo en mi caso le voy a poner 50 GB más o menos, vosotros, como veáis, esto no va a pillar el tamaño completo de 50 GB, sino que lo va a ir usando conforme vayamos llenando la máquina virtual. Vamos a hacer clic en el botón de siguiente, y vamos a hacer clic en el botón de terminar, en el resumen que nos aparecía. Ahora vamos a tener que abrir la máquina virtual, iniciarla, entonces vamos a hacer un doble clic sobre ella, y se empezará a arrancar la máquina virtual. Ahora ya simplemente lo que vamos a hacer, pues va a ser seguir el proceso de instalación, y ver si nos aparece algún error, y si nos aparece algún error, pues cómo solventarlo. Aquí tenemos la máquina virtual, vamos a pulsar el botón de enter. A mí no sé por qué me aparecían, me aparecen a veces al intentar instalarlo estos errores, que pensaba que desactivando lo del hipervisor en aplicaciones y características de Windows se resolvería, no se resolvía así, y si esperáis pues una cosa de un minuto o dos, os arrancará la máquina virtual sin problemas, pero si queréis que nos aparezcan estos errores, yo lo he solucionado pues apagando la máquina virtual. Apagamos la máquina virtual, vamos a ir a máquina, configuración, y vamos a ir a la opción de sistema, procesa, no, pantalla, y en controlador gráfico lo he cambiado a V-Bots SVGA. Aunque aparezca configuración invalida detectada, da igual, le damos al botón de aceptar, y ahora si la volvemos a iniciar la máquina virtual, no deberían aparecer esos errores. Le damos otra vez a Enter. Ahí está, no aparecen esos errores. Vamos a esperar un poco y empezará el asistente de instalación. Ya ha aparecido ahí el asistente de instalación, vamos a seleccionar nuestro idioma, en mi caso es el español, y hacemos clic en el botón de siguiente. En la pantalla de accesibilidad, si queréis elegir, si queréis darle algo de accesibilidad, pues podéis hacerlo. Yo en mi caso no le voy a dar nada y voy a hacer clic en el botón de siguiente. Elegimos el idioma de nuestro teclado, en mi caso es el español, siguiente. En la opción de conectarse a internet, lo vamos a dejar en utilizar conexión por cable, luego ya lo podemos cambiar, si vamos a utilizar conexión wifi, pues ya le cambiaremos la configuración. Vamos a hacer clic en siguiente. Vamos a dejarlo en instalar ubuntu, siguiente. Vamos a elegir instalación interactiva, hacemos clic en siguiente. Si queréis, pues, que os instale algunas aplicaciones, aparte de las que vienen por defecto, pues haréis clic en selección ampliada. Yo en mi caso voy a hacer clic en selección predeterminada, hacemos clic en siguiente. Aquí, pues, os ofrece programas privativos recomendados adicionales. Si queréis instalar algo, pues marquéis alguna de estas dos opciones en base a lo que queráis. Yo en mi caso no quiero hacer nada, así que voy a hacer clic en siguiente. En esta pantalla vamos a seleccionar borrar disco e instalar ubuntu. No tiene nada que ver lo que vamos, las particiones que vamos a tocar en nuestro disco duro virtual, no van a afectar, no van a influenciar en nada sobre nuestro disco duro real, así que aquí no es necesario que tengáis ningún miedo. Además, no tenemos nada instalado en nuestra máquina virtual, así que vamos a seleccionar esta opción y vamos a hacer clic en siguiente. Vamos a crear nuestra cuenta de usuario. En mi caso le voy a poner el mismo nombre del canal. Si queremos, pues le podemos poner una contraseña. Y para que no me pida la contraseña de acceder y sea todo más rápido, yo voy a destilar la opción de solicitar mi contraseña para acceder. Hacemos clic en siguiente. Seleccionamos nuestra ubicación horaria. Hacemos clic en siguiente. Y aquí pues nos aparecerá un resumen y hacemos clic en instalar. Nada, empezará a hacer la instalación de Ubuntu cuando haya terminado algún corte y volvemos cuando haya terminado. Una vez haya finalizado la instalación, os aparecerá este mensaje en el cual simplemente vamos a hacer clic en reiniciar ahora. La máquina se reiniciará y os pedirá que expulséis el disco de instalación, la ISO. No va a ser necesario que la expulsemos porque el propio VirtualBots se ocupa ya de expulsarla. Si vamos a máquina configuración y en almacenamiento, bueno, aún no la ha expulsado, pero la expulsará. Veis, ahí nos está pidiendo que expulsemos el medio de instalación, la ISO. Esta vez seguro que ya nos la ha expulsado el mismo. Veis, aparece que está en vacío. Simplemente vamos a hacer clic en aceptar y vamos a pulsar la tecla Enter. Bueno, nos aparece aquí este otro asistente de que tenemos que rellenar algunas opciones más. Vamos a hacer clic en el botón de siguiente a ver qué nos pregunta. Aquí nos pregunta si queremos actualizar a Ubuntu Pro. Vamos a darle a saltar ahora porque Ubuntu Pro requiere pagar. Yo en mi caso le voy a dar a no compartir datos del sistema. Hacemos clic en siguiente. Nos pregunta si queremos instalar algunas aplicaciones desde ahora. Simplemente le voy a dar clic a terminar y las aplicaciones que queramos, pues ya las iremos instalando. Y ya estaría. Ya tenemos instalado Ubuntu 24.04 Desktop en VirtualBox. Hasta aquí el tutorial. Vemos por aquí que podemos abrir las aplicaciones, la terminal. Voy a probar este comando para verificar que estamos en la versión de Ubuntu 24.04, la última, sudo lsb-release espacio-a. Y como vemos, pues ya tenemos instalado Ubuntu 24.04. Hasta aquí el tutorial. Si os ha gustado, me gustaría que me dejaseis un fuertísimo like. Suscribiros y activar la campana para estar al tanto de todo mi contenido. Un saludo y hasta la próxima.